Los trabajos de prevención de incendios forestales de la provincia de Huelva no sólo ayudan a evitar el fuego, también se han convertido en una forma de suministrar energía eléctrica gracias a la comercialización de la biomasa que se obtiene en el proceso. Los beneficios de la venta de la biomasa ayudan a financiar los trabajos de prevención al tiempo que apoyan la independencia energética de Andalucía respecto al petróleo. Además, el uso de esta biomasa para la producción energética reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Esta iniciativa es una muestra del compromiso de Andalucía por la eficiencia energética, por reducir su huella de carbono y por construir un modelo energético más responsable usando sus recursos naturales. Andalucía es eficiencia energética.